¡Malaka! ¿Qué pasa? He dedicado mi vida a ser una hija de Artemisa, pero me han dicho que no soy lo bastante dura para unirme a ellas. ¿Qué pasa? ¿Me ayudas? Te pagaré todos los dracmas que tengo. Te ayudaré. Las hijas de Artemisa son muy peligrosas, como te descubran. Acepto los riesgos. Necesitaré que me consigas una pieza de su armadura, un casco y botas. ¿Dónde están las botas? En el acantilado al oeste de su aldea hay una cueva donde las hijas entrenan a las reclutas novatas. Me pusieron a prueba allí, pero me dejé las botas cuando me echaron. ¿Sabes dónde está la armadura que necesitas? Hay un pequeño puesto de avanzada al sur de la aldea de las hijas. Allí encontrarás armaduras de sobre. Apenas lo defienden. Chupado. Y por eso lo atacaron unas bestias que ni siquiera ellas pueden domar. Dime dónde se encuentra el casco. Lo encontrarás cerca de la cabaña de la cazadora más hábil de las hijas, cerca del centro de la aldea. Volveré cuando consiga el equipo. Gracias, mis dios. Tendrás que ser sigiloso para conseguir los objetos, pero no les hagas daño a las hijas si puedes. Allá, vamos. Allá, vamos. Debe de ser la cabaña de la hija predilecta. Esa debe de ser la cueva donde están las botas. Esa debe de ser la cabaña de las hijas. Esa es la cabaña de la hija. ¡Vamos al centro! No será nada, pero voy a echar un vistazo. ¿Pero qué? Esta aldea tiene un aire muy diferente. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! Tengo el equipo que me pediste. Pero recuerda que las hijas de Artemisa son guerreras legendarias. Si decides infiltrarte entre ellas, es probable que te maten. ¿Qué alternativas tengo? Busca un camino nuevo y vive la vida. Eres como ellas. Crees que no soy lo bastante dura. Matar no es fácil y no es posible enmendarlo. No eres una asesina. No me conoces. Puedo hacerlo. Tienes buen fondo. Eres apasionada. Decidida. ¿Por qué no ayudas a los demás? ¿En serio? ¿Crees que sería capaz? Muy bien. Me ordenaré sacerdotisa e ingresaré en un templo. Gracias, mis dios.